Este es el reporte de Noticias de Confidencial del martes 28 de noviembre. Agentes migratorios nicaragüenses obligaron a la líder estudiantil Justina Orozco Girón a firmar una carta disculpándose con Daniel Ortega por los supuestos actos de vandalismo de 2018, cuando salía del país por uno de los puestos fronterizos con Honduras, con rumbo a Estados Unidos para resguardarse del asedio policial que vivía desde hace cinco años. Los agentes migratorios también la obligaron a prometer no regresar al país y a renunciar voluntariamente a sus derechos ciudadanos. Si se negaba, sería trasladada a la cárcel del Chipote, relató la joven a Confidencial. Tras firmar, Orozco continuó su viaje hasta México para gestionar desde ahí una cita para solicitar asilo político en Estados Unidos, pero fue retenida dos veces por autoridades migratorias mexicanas y, tras lograr avanzar en su camino, fue secuestrada por un cartel de narcotraficantes. Luego de permanecer 11 días en un centro de Arizona en Estados Unidos, fue liberada el pasado 11 de noviembre. Lea su historia completa en Confidencial.digital. La promesa del régimen de Daniel Ortega de ofrecer educación gratuita y de calidad a 180.220 universitarios en Nicaragua es imposible de cumplir, aun si se destina la totalidad del 6% del presupuesto general de la República, que por ley constitucional corresponde a las universidades estatales. Cada estudiante universitario le cuesta al Estado de Nicaragua un promedio de 1.402.92 dólares anuales, según cálculos independientes con datos de 2021, año de la última rendición social de cuentas del Consejo Nacional de Universidades disponible al público. Partiendo de ese cálculo, el régimen necesitaría 252.83 millones de dólares para costear los gastos del total de estudiantes universitarios, previstos para 2024 en 11 universidades del CNU. Sin embargo, el monto del 6% proyectado por el régimen para 2024 es equivalente a 218.46 millones de dólares. Con estos números, al régimen le faltarían 34 millones de dólares para cubrir las prematrículas, matrículas y mensualidades gratis prometidas. Además, el déficit podría ser más alto hasta llegar al doble a causa de los incrementos de costos por cada estudiante en los últimos dos años. Y porque no todo el 6% del presupuesto es para las universidades, ya que la Secretaría Técnica del CNU recibe una partida de ese porcentaje que en 2023 fue de unos 23.58 millones de dólares. Lea los detalles en Confidencial.digital. La dictadura canceló este lunes la personalidad jurídica de otros 15 organismos sin fines de lucro, incluidos 10 que solicitaron su disolución voluntaria, entre ellos la Asociación Casa Alianza, un centro de protección especial a madres adolescentes. Casa Alianza Nicaragua es una ONG que por 25 años ha velado por la protección y reintegración social de adolescentes en situaciones de riesgo, y contaba desde 1999 con certificación internacional por cumplir con estándares en la atención de menores. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que al igual de Casa Alianza Nicaragua, más de 40 ONGs han solicitado la disolución voluntaria hasta agosto de 2023, para poder determinar el futuro de sus bienes y evitar que sean confiscados por la dictadura. El triunfo de la nicaragüense Cheney's Palacios como Miss Universo 2023 marcó un hito importante en el Certamen de Belleza Internacional y en Miss Nicaragua. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la entrevista completa con el diseñador nicaragüense y asesor de imagen de Miss Nicaragua Carlos René Cruz, quien confeccionó algunos de los vestidos que usó la nueva reina de belleza mundial durante el certamen de Miss Universo. El triunfo de Cheney's marca un antes y un después en la historia de Nicaragua en los 52 años que tiene de existir el título de Nicaragua. Esto va a ser un abre puertas, ha sido toda una experiencia nueva. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.